hola qué tal sois más trae su pues nada aquí tenéis la evolución del nuevo setup de mi canal que a partir de ahora será así y espero que os guste hay una serie de cambios como hayas expliqué y bueno que es lo que nos trae hoy aquí a este vídeo pues la llegada de la gopro giro 8 black os la enseño y espero que os guste si se quedáis de la gopro giro 8 black ha levantado mucha expectación a todos los niveles tanto los niveles audiovisuales tanto en youtube en internet como en los deportes ya se está haciendo muchas reviews muchos mucho desempaquetado mucha información sobre la gopro giro 8 yo simplemente lo único que voy a hacer es un unboxing para que veáis la cámara así por encima que veáis también cuáles son sus estructuras o aspectos os enseñaré también la carcasa acuática porque en mi caso la voy a usar sobre todo para la práctica de buce pesca submarina como ya bien sabéis tanto en piscina como en el mar para la apnea deportes acuáticos tanto yo como mi hijo la veréis fue la cámara yo ya la abrí para el unboxing este es el paquete que trae la cámara compro siempre fiel a su minimalismo con la caja que nos viene ya mostrando desde la giro 4 que recuerde yo con este tipo de cúpula ya como vais a ver en la pantalla arriba aquí arriba vais a ver el unboxing os lo separo bueno ya veréis también os dejaré alguna alguna tarjetita aquí arriba para que vayáis a un vídeo que creo que os va a interesar mucho aquí arriba así que no perdáis ocasión ven pues la cámara fiel siempre a los principios de gopro vienen este tipo de caja vale bastante minimalista con cúpula como veis arriba y bueno aquí en la parte lateral pues especifica las características principales que tiene la cámara como que bueno es grabados en megapíxeles tiene el mismo sensor gp1 gp1 que tiene la 6 y la 7 tiene un ipad smooth 2.0 que es el estabilizado de imagen súper acojonante que hace una estabilización de imagen brutal graba en 4k a 60 frames por segundo tiene timelapse tiene hyperlapse tiene el hyper smooth como he dicho pero ya se puede usar hasta en el 4k antiguamente en las 7 black por ejemplo no se podía usar en 4k y bueno principalmente las características son esas tienen modos de grabación en lineal en wide en super wide pero bueno yo no he venido a hablar de las especificaciones de la gopro que habrá que ir discutiendo la ave y viéndolas poco a poco según vamos vamos trabajando con ella que como ya sabéis yo principalmente la voy a usar en el mar de acuerdo en la mar en la piscina todo lo que tenga que ver con deportes acuáticos pero sobre todo la pesca submarina nada como iba diciendo vamos a abrirla os dejo el unboxing como ya he comentado antes y vamos comentando la cámara vale la cámara como viene siendo ya habitual este tipo de cámara siempre se abren por debajo con lo cual hay que tener bastante cuidado aquí está dejamos aquí el paquete viene su montura yo ya la he abierto para hacer el unboxing en la grabación y viene enganchada a su peana vale simplemente retirando de aquí el tornillo de sujeción ya tenemos la cámara en mano os daréis cuenta que ahora la gopro no hace falta de ningún tipo de montura vale para usar la cámara no hay que acoplarle ninguna carcasa ninguna coraza ni nada ya lleva sus patitas debajo estas que están aquí como veréis que son plegables de acuerdo con una uñita pues se despliegan y se montaría directamente con el tornillo a la montura que quisiésemos hay una cosa que no me gusta que ya el compañero willy fox en los pros y contras de la gopro giro 8 black ha dicho y es que cuando lo montamos en algún soporte en algún steady o en alguna cosita tiende a vibrar porque porque las patas tienen cierta mínima holgura pero la tiene aunque la hiper smooth 2.0 sí que hará su trabajo en ese caso vale pero bueno yo no la voy a usar así patitas dentro otra particularidad de la propia cámara como vais a ver es que ya no se abre la cámara por abajo ya que tiene las patitas sino que se abre por el lateral derecho con la compuerta y aquí entonces veremos para meter la batería para la ranura sd micro sd en este caso y para el puerto usb tipo c por el cual también podremos poner el adaptador propio de gopro que vale 65 pavos para poder usar un micrófono externo sin él tenemos que grabar con el audio propio de la cámara que es bastante bueno pero ya sabemos que no lo suficiente la cámara viene con su batería que la diferencia de las anteriores por la franja azul de abajo de acuerdo montamos la batería como siempre en el lateral ahora en este caso y cerramos de acuerdo ya estaré la batería puesta y podemos pasar a encender la cámara yo en este caso tengo el quick puesto cuando le das directamente se enciende empieza a grabar pero como no es el caso no vamos a grabar aquí pues vamos a darle directamente al encendido que está en la parte de la cámara izquierda donde va el logo de giro 8 black le daríamos al botón vale sus pitidos y aquí tenéis pantalla lcd vale a la cual yo le he puesto un protector de vídeo templado al igual que a la lente pantalla frontal creíamos que como la dj osmo iba a tener una pantallita o led en este caso no es una una pantalla como ya viene siendo característica la 5 en las 6 y en las 7 y aquí veremos pues todos los modos que tiene la cámara vale desde 4k los modos básicos y el cinemático porque la cámara viene con varios modos que serían el estándar en la actividad cámara lenta cine y cada uno tiene otorgado pues os lo voy a poner aquí una serie de frames y una resolución 4k 2.7 k etcétera de acuerdo la cámara en sí es un poquito mayor que la gopro giro 7 la 5 y la 6 un poquito más alta de acuerdo con lo cual las carcasas anteriores no nos va a valer pero vamos a ver la cama aquí yo he adquirido me han mandado para canal en este caso esta carcasa carcasa que resiste hasta 60 metros de profundidad vale y qué bueno pues que usaremos para la práctica de mi deporte simplemente coger la carcasa abrirla y tenéis el sellador poner la cámara dentro ahí lo tenéis cerramos correctamente aquí y ya tenemos la cámara protegida en esta carcasa no funciona el táctil evidentemente pero podemos manejar la cámara con los botones vale si queremos hacer cambios por ejemplo aquí si nosotros le damos aquí podemos cambiar a modo fotografía a modo lapse o a vídeo veis cambiamos todos los modos con lo cual es una manera de poder escoger los modos normalmente la cámara cuando se apaga y se encienda al encenderlo siempre se pondrá en el último modo que hemos escogido vamos a hacer esto porque la carcasa no había quitado yo los protectores y el de la parte de atrás ahí lo tenemos y así lo veis mejor bueno pues esto sería la carcasa estanca en el kit de la carcasa que no viene incluido con la gopro pues bueno pues viene una serie de filtros viene esta fundita viene protectores tiene una serie de cosas que bueno os dejaré en el link de la descripción donde abajo como siempre os dejaré donde conseguir este kit para la carcasa en cuanto a lo que nos trae la gopro de serie la gopro de serie siempre esparca en material viene con sus cositas de siempre sus garantías sus precauciones por si necesita ayuda las pegatinas típicas de gopro manual de instrucciones que nadie se lo lee y bueno pues esto es lo que trae la cámara el cable de carga y un soporte con pegatina 3 m como tenéis aquí curvo para un casco no trae absolutamente nada más vale y creo que es una cosita que gopro debería de ir mejorando con el tiempo y bueno hasta aquí este unboxing y explicación de las principales características sobre todo de la cámara ya os digo que si queréis que haga un vídeo con ejemplos de la cámara en el agua en tierra donde queráis decídmelo de cambio de la zona en el link de descripción debajo en la caja de acuerdo y entonces pues nada pues se hará no que para eso estamos para hacerlo así que me despido de vosotros un saludo misma rey sub hasta luego chavales se me olvidaba como veis el canal poco a poco va mejorando gracias a las colaboraciones de algunas marcas y algunas empresas que gracias a dios están colaborando con el canal espero que os guste no sólo de gopro vive el hombre aquí la tenéis nos vemos en un próximo vídeo no lo perdáis nos vemos